La Unión Docentes a Gremios Provinciales, ciudad, va a realizar el próximo miércoles 24 una marcha de antorchas. Esto en el marco de reclamos salariales y de esta manera, bueno, comienza a tensarse la relación entre los gremios docentes y el gobierno provincial, porque saben ustedes que están en paritarias, han pasado a un cuarto intermedio para analizar las propuestas, pero finalmente el gobierno decidió otorgar un aumento del 6% de los salarios. Esto, dicen los gremios docentes, ha sido tomado de manera unilateral, porque ellos dicen, si estamos todavía en paritarias, están las paritarias abiertas, tendrían que haber consultado si estamos de acuerdo o no con esto, y bueno, y desde el gobierno dijeron, como ya era tiempo de pago, decidimos que fuera ese aumento del 6%. Por eso hacen este reclamo que se va a producir allí frente, la concentración va a ser frente a la casa natal de Sarmiento. Este es el desencadenante de todo esto, porque URAP consultó, fue a las bases a consultar, y puso sobre la mesa tres opciones, paro, paro con movilización, o esta marcha de antorchas, que fue lo que finalmente fue votado, porque la otra propuesta era iniciar paro y movilización, o sea, no reiniciar el ciclo lectivo después del receso de invierno, las vacaciones de invierno. Bueno, finalmente se optó por esta opción. Además, desde el gremio de docentes han expresado el rechazo a estas determinaciones del gobierno de destinar lo recaudado por lo que se les descontó a los docentes que hicieron paro en la anterior medida, precisamente, que es un monto de 191 millones. Estos han sido destinados por parte del gobierno a lo que es la compra de juegos de módulos para juegos y mobiliario didácticos de los patios de juego, precisamente, a las escuelas, y los gremios de docentes dicen por qué eso, en todo caso, no ha sido destinado a pagar lo que se les adeuda a los docentes, por ejemplo, a aquellos que han estado cumpliendo con interinatos y todo lo demás, así que hay molestia también en ese sentido. Así que el próximo 5 de agosto es la próxima reunión paritaria, el próximo encuentro entre los docentes y el gobierno provincial.